Los milicos en Chile son copia original de los milicos en Alemania, o sea, de aquella época. Así que yo creo en eso de que éste copió de Hitler. Porque esto, por ejemplo, ustedes lo pusieron en los diarios, se publicó y no una vez, varias veces salió en los diarios de que estaban invitando para que vinieran para poder hacer esto, todo este trabajo. Pase lo que pase, me da igual, pero eso sí, sacar adelante esto y que en realidad sea el fruto de todo lo que nosotros los viejos tratamos de plantar, de querer buenos frutos. Gracias. 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 Gracias.